Hola amigos de VideoSB, hoy es 11 de febrero del año 2021 y aquí vamos a iniciar el recorrido del periférico Gerardo Barrios aquí en San Miguel. Así luce el avance hasta el día de hoy 11 de febrero del 2021. Vean que hermosura de carretera vamos a tener en el oriente del país. Aún se están realizando trabajos como lo son las áreas de la familia. Las orillas de la carretera, las cunetas, donde pasa el agua verdad, agua lluvia, los drenajes de agua, pero ya va faltando muy poco para que este proyecto quede finalizado. Ahí dice velocidad máxima 15 kilómetros por hora. Porque aún hay trabajadores y uno tiene que manejar aquí con precaución. Aquí estamos a la altura de la UNIVO, el campus ciudad universitaria, a la altura del desvío para el municipio de San Jorge y San Rafael Oriente. Así lucen los pasos. Los pasos para peatones o las pasarelas. Y vean como va quedando de amplio. Apenas se ha habilitado uno de los tramos para que los vehículos puedan pasar porque el otro tramo lo están arreglando todavía. Pero ya va quedando muy poco por hacer, ya muy poco por inaugurar esta obra muy bien hecho por el gobierno actual del presidente Nayib Bukele. Por el ministerio de Obras Públicas, que están realizando una excelente labor. Gracias por ver el video. Gracias.